Música 1. Toda la desinfección de vehículos que ingresen al departamento de Arauca y que ingresen en particular al municipio de Arauca. Se establecieron los sitios, se terminaron turnos que van de 5 de la mañana a 9 de la noche. Eso por una parte. Lo otro es que se va a hacer una desinfección total de cada uno de los municipios del departamento con dos sustancias químicas. Una es una solución de hipoclorito de sodio al 1% y la otra una solución de amonio cuaternario la cual se va a expresar desde vehículos pesados en cada uno de los municipios. La estrategia articulada es la siguiente forma. Cada uno de los barrios va a tener una programación un día asignado, programado en el cual estamos pidiendo a la comunidad que lave el frente de su casa. Posteriormente, en la madrugada, pasarán los funcionarios de la empresa EMAR realizando la recolección de las basuras y realizando el barrido de cada una de las calles y las carreras de sus barrios. Se garantiza toda la recolección de las basuras a través de la destinación de unas bolquetas y de unos camiones compactadores. Posteriormente, la empresa EMAR, perdón, la empresa ENSERPA, Empresa de Servicios Públicos del municipio, va a realizar la irrigación de una sustancia que es una solución de cloro a cada una de las vías para lograr la desinfección. Y posteriormente, la unidad con los equipos pesados que se utilizaban para fumigación se van a utilizar para aplicar un amonio cuaternario de quinta generación en todas las fachadas de las viviendas. Nosotros le rogamos a la comunidad dos cosas. Número uno, cuando escuche su programación, realizar el acero al frente de su vivienda. Y dos, cuando pase el camino a expersor, abrir puertas y ventanas para que el líquido desinfectante entre a cada una de sus viviendas. Adicionalmente, tenemos otra estrategia, es que todos los sectores comerciales de los municipios se van a intervenir de manera puntual. Todos los parques se van a desinfectar, se van a dejar escenarios deportivos y todos aquellos sitios donde se comunen personas se van a desinfectar mínimo cada tres días, pero esos accesos van a quedar restringidos al público. No pueden ser usados ni parques ni zonas de recreación. Por otra parte, tenemos que contamos con el apoyo de distintas autoridades porque necesitamos cerrar partes de las zonas del anillo vial del municipio de Arauca y pues debemos contar también con el apoyo cuando se realicen otros municipios para los cierres pertinentes en cada una de las vías. ¿Con este químico se podría eliminar este virus? Sí, el virus del COVID es susceptible tanto a las soluciones de cloro, de hipoclorito de sodio, como al amonio cuaternario de quinta generación. Es totalmente susceptible, son las sustancias indicadas para usar. Eso se va a hacer en las entradas de los municipios donde están llegando los camiones con víveres, ¿cierto? Exacto, y no causa ningún problema con los víveres. Es más, la plaza de mercado se va a realizar una aspersión y no hay ningún problema que le caiga a los alimentos ni a las personas. De eso tenemos que ser claros, es una sustancia inocua. Al ser humano no es nada más que un desinfectante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!